Y tiro palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba Todo el mundo haciendo palmas, palmas, palmas Comandazo ¡Vamos China! ¡Vamos Quesito! ¡Y arriba! Cansado de buscar y herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad Sin penas ni pasión Y en eso apareciste Y todo cambió Me estoy acercando a vos Con suma precaución Viviendo cada paso retorcido en mi interior Librándome de miedos y me deudas del ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Me entregué y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Y hoy me paso el día cantando Sin pensar ¿Hasta cuánto? Amor ¿Cómo negarme a tu cálido abismo? Cálido abismo Amor 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 Sutil, narcótico, suave y fragante Amor Puede ser polvo, fue el diamante Si esto no lo volvés a hacer Promesas que no oigo Yo ya te conozco Ya no tengo nada Ya no tengo nada Mi corazón Ni mi llorada Me dejaste seco Me pasa por terco Y me acintieron que no te amara Que haces lo que te da la gana Cuando se te ocurre Cuando ya te aburres Y me ves llorar Y te sentís mal en el momento Vuelvo a perdonarme En ti es otra vez Y yo me arrepiento Este infierno yo ya lo conozco bien Necesito paz Ya no lloro más Me voy con el viento Vamos la cunda Y que locura Probablemente Siempre te amaré Eso es lo más triste No creo que lo supiste No sabes amar Tampoco sos culpable La culpa es de tus padres Ya no tengo nada Mi corazón Ni mi llorada Me dejaste seco Me pasa por terco Y me advirtieron Y me advirtieron Que no te amara Que haces lo que te da la gana Cuando se te ocurre Cuando ya te aburres Y me ves llorar Y te sentís mal en el momento Vuelvo a perdonarme Vuelvo a perdonarme En ti es otra vez Y yo me arrepiento Este infierno yo ya lo conozco bien Necesito paz Ya no lloro más Me voy con el viento Cuarteteando Te siento en esa habitación Conmigo Teniendo tu respiración Tan cerca Haces que se me vayan Mis dudas sobre ti Me acerco lentamente Con mi mano Sabiendo cual será Nuestra respuesta Voy Sin saber Lo que harás de mi Prefiero callarme A confesar Que me haces sentir He abierto mis ojos Cancelando mis enocos Y he sentido En que te tengo Un poco más Aprovecho y me cueldo Enredándome tu pelo Y si siento Que me vengas A buscar Noventa minutos No puedo durar Amor Pídeme Más Para todo el país Te lo dice El guay Tengo celos De que te vayan De que te vayan A mirar O acariciar De otros labios Otra piel Otro calor Te consuman Como el fuego Y por eso Tengo miedo Que te vayas De mi Tengo celos De que te vayan De que te miren O te toquen Yo no sé Y la excepción De no tenerte Me hace bien Así me muero Por amarte Así me muero Por besarte Me hace bien Tengo Tengo celos De la luna Ella sabe Que como tú No hay ninguna Tengo celos De la noche Que te lleve Y para siempre Tú te alejes De mí Tengo celos Porque tú Hoy me haces Falta Cuando en mi cama Por las noches Te pide a gritos Yo tengo celos Sos una trepida Poco tienes De mujer Y de este amor Mi socia Quieres Lo que es mío Es mío No me gusta Tu vida Compartir mi hombre A mí Me hace mal No vas a tocarlo Un beso Le darás Voy a castigarte Ya verás Nunca jamás Nunca jamás Serás mi socia Él no se comparte Él no se negocia Y no me interesa Ser socia Contigo Porque yo a mi hombre No lo convido Nunca jamás Serás mi socia Tú fuiste la trampa Que él viene escondido Ni sucia Ni amante Ni nada Lo quiero todo Lo quiero mío Ya que vienes hasta aquí Llévame lejos de mí Derríteme la piel Poquito a poco Hazme ver el fin Convénseme 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 Confiésame el amor En ti deja ya el temor Respirar Confiésame tu amor El tiempo se nos va Respira bebé Y hable con la noche Pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar El peray Y hable con la luna Pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber El perón Y hable con la noche Pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar El peray Y hable con la luna Pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber El perón ¡Vámona con la luna! 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 Dicen que andas por ahí Regalando el honor de tu piel Tomando hasta más no poder Regalándole tu cuerpo a cualquiera ¡Qué pena! ¡Qué pena! Es que tú fuiste para mí Ese hombre que siempre soñé El cupido al que yo me entregué A quien le di todo mi corazón Y me pagó con una traición No sé por qué te importa tanto amor Que otro hombre me entreguen sus caricias Que me hagan el amor con malicia Que devoren mi piel con locura y clase Desde que tú me abandonaste amor No te debe importar a quien le entrego mi piel Pues lo nuestro fue una farsa Una farsa brutal Aunque siempre Te voy a amar ¡Aaah! 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 Dicen que andas por ahí Regalando el honor de tu piel Tomando hasta más no poder Regalándole tu cuerpo a cualquiera ¡Qué pena! ¡Qué pena! Es que tú fuiste para mí Ese hombre que siempre soñé El cupido al que yo me entregué A quien le di todo mi corazón Y me pagó con una traición No sé por qué te importa tanto amor Que otro hombre me entreguen sus caricias Que me hagan el amor con malicia Que devoren mi piel con locura y clase Desde que tú me abandonaste amor No te debe importar a quien le entrego mi piel Todo lo nuestro fue una farsa Una farsa brutal Aunque siempre Te voy a amar Y desde la cumbia santa vecina Al cuarteto de Córdoba Bailando cuatro encinas Ella se luce porque sabe cómo luce Cuando camina ella sabe que se luce Tíralo Tíralo ¿Dónde va a pasar? ¡Vamos a bailar! Ella se luce porque sabe cómo luce Ella se luce porque sabe cómo luce Cuando camina ella sabe que se luce Ella se luce porque sabe cómo luce Cuando camina ella sabe que se luce Ella está bien Sabe que se ve muy bien Es una tipa fina, sexy, sensual Ella se luce con su forma de caminar Y hasta las mujeres se sofocan si la ven bailar Ella se luce porque sabe cómo luce Cuando camina ella sabe que se luce Ella se luce porque sabe cómo luce Cuando camina ella sabe que se luce Ella sabe que ya está, ratata Oye mami no te acusen que me va a matar Ella sabe que está buena la desgracia Te voy a traer pa' aquí, te voy a besar Te voy a llevar a mi casa y te voy a posar Te voy a soltar Ella se luce porque sabe cómo luce Cuando camina ella sabe que se luce Ella se luce porque sabe cómo luce Cuando camina ella sabe que se luce Dime algo ya Estás cansada del vacío llenar ¿Necesitas más? ¿Acaso no lo quieres intentar? Caeré en el recuerdo Buscar quién ser cambiaré Antes Sentir miedo por caer otra vez Dime algo ya Acaso ¿Acaso buscas la felicidad? ¿Acaso buscas la felicidad? ¿Necesitas más? ¿Acaso no la puedes encontrar? Ya caeré en el recuerdo Buscar quién ser cambiaré Buscar quién ser cambiaré En el suelo En el suelo En el suelo En el suelo Que digan lo que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí ¿Tú no crees? Que yo sé Que hablan de mí Que me pide a mi Quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí ¡Cantando, viajando, siempre disfrutando! Y esta vida corta que se está grabando Un momento bueno Solo recuerdo con lo que te va a quedar Porque ven lo material Cuando te muera Nada te va a llevar ¡Eso! Siempre van a hablar Pero no importa Algunos siempre van a hablar mal Que digan lo que quieran de mí ¿Tú no crees que yo sé? Que hablan de mí Que me pide a mí Quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí ¿Tú no crees que yo sé? Que hablan de mí Que digan lo que quieran de mí Quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Y otra vez al bambito ¡Ja, ja! Y otro bolsito pa' la congo, papá ¡Mario Olave! ¡Y qué locura! Tengo tantas ganas Hay de besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Y si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperarte de nuevo Una y mil veces Va a ver cómo amanecer Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy volveré a nacer contigo Eh, eh, contigo Si yo te tengo No me falta nada Tan largo que fue ayer Y ya casi es mañana A darte los besos Que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre yo aquí estaré Para que tú te sientas bien Para que yo te sienta bien Vivir es vida solo contigo Si tú no estás No tiene sentido, amor Lo que quiero y necesito Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy volveré al cielo contigo Por primera vez No volveré a nacer contigo Alguien me dijo que tú Encontraste un nuevo amor Que ahora sí vives feliz Que encontraste a alguien mejor que yo Alguien que te supo amar Y que no te hace llorar Y que no te hace llorar Y que no te hace llorar Enseñame a olvidar Enseñame a vivir sin ti Enseñame a olvidar Enseñame a olvidar Enseñame a olvidar ¿Qué pasa si esta noche Jugamos al pasado Para curar la cicatriz? ¿Qué no daría por besar tu cuello? ¿Qué no daría por oler tu pelo? Mientras que me duermes en el pecho Mientras que me duermes en el pecho Me haría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí Si la toco Mi mente no olvida Y mi cuerpo tampoco Tú me enseñas que amarte Pero nunca olvidarte Dime 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 ¿Qué voy a hacer Para que tú te quedes aquí? Si no eres tú No es nadie ¡Vale! Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí Dime que no Lánzame un sí Camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¡Vamos muchachos! ¿Qué tienes tú que ahora Te arrepientes? Cansada de escucharte Siempre mientes Cambió mi situación Me hice más fuerte Haberte perdonado Me costó perder Tus juegos, tus mentiras Y tu inmadurez Hicieron prisas mi corazón ¿Y qué buscas ahora? Se terminó la historia No me hables de recuperar lo nuestro Ya no hay nada más aquí ¿Y qué buscas ahora? Ve y busco otra persona Sabes de a poco Estoy olvidando Y con el tiempo Comencé a sentirme así Liberada y feliz Me tienes con ti Ahora te arrepientes Cansada de escucharte Siempre mientes Cambió mi situación Lo hice más fuerte Haberte perdonado Me costó perder Tus juegos, tus mentiras Y tu inmadurez Hicieron prisas mi corazón ¿Y qué buscas ahora? Se terminó la historia No me hables de recuperar lo nuestro Ya no hay nada más aquí ¿Y qué buscas ahora? Ve y busco otra persona Sabes de a poco Estoy olvidando Y con el tiempo Comencé a sentirme así Libertada y feliz ¡Bailado! ¡Bueno! Hoy me sorprendo leyendo la página 8 del diario El Mundo Miércoles 7 de octubre del 92 Y me pregunto si es la soledad O la necesidad de comunicación en un juego Lo que provoca tal situación Y leo Soy un alma condenada a vivir Entre esperanzas varias El amor me ha besado dos veces En forma imposible No sé bien si olvidar de una vez E intentarlo de nuevo Solo sé que deseo querer Y sentirme querido Si la ves algún día pasar Cuéntale que la quiero Bésala de mi parte Y dile que sigo esperando Que recuerdo la brisa del cielo En el mar de su boca Y percibo el aullido del mar En su pecho dormido Si Lejos en algún lugar Escondidos de la gran ciudad Inventando cualquier tontería Para vernos solo una vez más Odio continuar así Sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre tú y yo Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad Quererte amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondidos Si nos da la gana de besarnos Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el siempre roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para que esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Si Mami Soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tu lado sin correctos Soy propietario de tu lado más caliente Soy dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante Soy inocente de tu lado más culpable Pero culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tu ráfaga de odio Soy el comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado doy mi vida Mañana será un nuevo mundo de partida Soy vagabundo de tu lado más profundo Por un segundo de tu cuerpo doy el mundo Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balsa de madera Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante el día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera El comandante de tu balsa de madera Bueno Perú Tú ya no piensas en mí Fiel amiga del olvido Seguirás pensando en ti Fui salvaje en tu cintura Como un potro en Jesús María Con escuela y sin montura Segura no te caía Hoy presento tus mentiras Voy curtido por la vida Este corazón es libre Libre y siempre lo será Ya no soy tu compañero Tu amante nunca más Tú decides en tu vida No es mi responsabilidad Vuelvo a empezar de nuevo Sabelo ya no te quiero No hay sentimiento de culpa Y puedo gritar lo que siento Y ya no quiero ser el grito Y tú el silencio No quiero ser la lluvia Y tú el desierto No quiero ser pasión Y tú la calma No quiero no Y ya no quiero ser el sol Y tú la luna No quiero ser el resto Que te suma Yo no necesito compasión Y ya no quiero que preguntes Cómo estoy No quiero que me hables del amor No somos amigos Vos y yo No quiero que me hables del amor ¡De fiesta! ¡Sí! ¡Me siento bien! 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 A esto fue lo que yo vine, yo vine a pasarla bien A esto fue lo que yo vine, yo vine a pasarla bien A esto fue lo que yo vine, yo vine a pasarla bien Yo quiero que tú me sigas, ponte la pila también Contáguate conmigo, báralo como tú quieras Me tengo salvo ahora, cada vez es una sola y yo Y que usted, y aquí no se va No, 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 por ese rumbo Te siento bien, te siento bien, te siento bien A tu pueblo que yo vine, yo vine a pasar a la vida Te siento bien, te siento bienlaf Siento bien, eso fue lo que yo vine, yo iré a pasarla bien Eso fue lo que yo vine, yo iré a pasarla bien ¡Mambo! ¡Eso! ¡La Superman! ¡Seguimos en sintonía! Mi mujer me gobierna, y esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, y esa vaina me gusta Yo sé que ella, se lo disfruta Yo sé que ella, se lo disfruta Le entrego el cheque, hay cada mes Le entrego el cheque, hay cada mes Ella me dice, hay que lo que Ella me dice, hay que lo que Mi mujer me gobierna, y esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, y esa vaina me gusta Yo sé que ella, se lo disfruta Yo sé que ella, se lo disfruta Le entrego el cheque, hay cada mes Le entrego el cheque, hay cada mes Y ella me dice, hay que lo que Ella me dice, hay que lo que Mario Pereira, lo está bailando Y el colorete, lo está gozando Y con el titi, lo están bailando También Camilo, lo está gozando Mi mujer me gobierna, y esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, y esa vaina me gusta Yo sé que ella, se lo disfruta Yo sé que ella, se lo disfruta Se viene el mambo Se viene el mambo Se viene el mambo Si tu boquita fuera del chocolate Si tu boquita fuera del chocolate Yo me la pasaría, bate que bate Yo me la pasaría, bate que bate Si tu boquita fuera del mayonesa Si tu boquita fuera del mayonesa Yo me la pasaría, pesa que venza Yo me la pasaría, pesa que venza Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna y esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Le entrego el cheque a ella cada vez Le entrego el cheque a ella cada mes Y ella me dice Ay que lo que Ella me dice Ay que lo que Se viene el mambo Se viene el mambo Se viene el mambo Se viene el mambo Y todavía Nos sobra La super va Mambo Gozando Bueno Bueno Bueno